Poderosa oración de las siete llaves de diamantes. Soy hijo de Dios y como tal soy amor y recibo la primera llave de diamantes con la cual cubro todos mis problemas, mis enemigos, todo mal, toda maldición, maldad, brujería o hechicería con el amor. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes. Como hijo de Dios soy merecedor de toda la abundancia que ha creado mi Padre y con la segunda llave de diamantes que hoy recibo de Dios, abro las puertas para recibir toda la abundancia, prosperidad, alimentos y todo aquello material necesario. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes. Como hijo de Dios recibo la tercera llave de diamantes con la cual abro la puerta de la paz, la tranquilidad y el sosiego. Toda alteración, miedo, negatividad quedan disueltos con la llave de diamantes. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes. Como hijo de Dios recibo la cuarta llave de diamantes para sanar allí donde deba sanar. Y así toda peste, virus, dolencia, enfermedad, bloqueo emocional, cualquier tipo de enfermedad queda disuelta con la llave de diamantes. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes. Como hijo de Dios recibo la quinta llave de diamantes para recibir la guía de los ángeles y de los maestros ascendidos, de los seres amados que han partido y sobre todo de mi ángel de la guarda, los cuales me recuerdan que no estoy solo. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes. Como hijo de Dios recibo la sexta llave de diamantes y con ella recibo inspiraciones y soluciones, guías y caminos para cualquier problema que ahora tenga o que me vaya a venir. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes. Con la séptima llave de diamantes recibo el Espíritu Santo, el cual me llena, me cubre cada célula de mi ser y me conecta directamente con mi Padre. Llave de diamantes, llave de diamantes, llave de diamantes.